No sé si me estoy equivocando, pero sí que hablas en su día de la maternidad, ¿no? Sí. ¿Cómo va el asunto? Pues, eh... Pues... Parado, parado. Sí que es verdad que, como no me quedaba embarazada y es algo que tal, dije, bueno, vamos a ver si hay algo que esté mal. Y bueno, me lo vi todo y hubo un momento que sí, que por estrés había unas cosas desequilibradas, pero ahora está todo bien. ¿Y ahora sí que te gustaría? Siempre me ha gustado y siempre he querido, pero... Bueno, no se está dando. Parar, sí. Vamos a descansar. Claro, pero también tenemos... Este trabajo nuestro es complicado, da miedo parar, ¿sabes? Y luego también parar... A mí me vienen todas estas dudas, ¿no? Dices, uf, ya tengo una edad. Parar ahora mismo, ¿no? Con esta edad. Y luego retomar... Es esta cosa, sí, al final es esta cosa. Estos miedos absurdos, que bueno, que uno tiene que ir lidiando con ellos y ir tomando decisiones. En ello estoy. Gracias a vosotros. Gracias. ¡Gracias!